¿Qué nos atañe el día de hoy es la preparación de nuestra presentación? Normalmente esta presentación es la final, la que se realiza en el seminario de investigación y son el tipo de presentaciones que realizarán en los próximos semestres. Entonces, aquí es importante descartar algunos puntos respecto al tiempo que se tiene. Normalmente son aproximadamente estos 15 minutos. Esos 15 minutos deben distribuirlos muy bien entre una introducción, describir un poco acerca de su tópico, a describir la justificación de su trabajo. Normalmente la intención es dedicar la mayor parte del tiempo a la metodología, el diseño experimental, los resultados, conclusión y permitir tiempo de dudas y preguntas. A ver un poco de risa esto porque normalmente pasan muchas cosas durante una presentación. A pesar de todas las cosas que puedan suceder durante nuestra presentación, lo mejor es llevar o cronometrar el tiempo que dedicamos a cada presentación. Lo normal, o lo que se considera apropiado por diapositiva, es entre 1 y 2 minutos. Esto podría poner que si nos vamos al extremo de 1 minuto por diapositiva, podríamos tener el caso de 15 diapositivas máximas. Ok, el video lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a dedicar a la generación del código para tener una presentación formal del tipo académica utilizando el Atec, específicamente una clase de documento que se denomina BIMER. La segunda parte la dedicaremos más a denotar algunos puntos de la presentación, cómo hacer su planeación y qué puntos debemos de considerar cuando estamos preparando o planificando una presentación. Así como también qué hacer cuando salen algunas dificultades durante nuestra presentación. Entonces vamos a continuar con esta primera parte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.